Mira mi amor una foto que yo me quiero tirar contigo en la playa porque estamos antiguos. Y esa mujer? Que mujer? Esa 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 es el novio tuyo? Claro. Yo voy a ir contigo ahora. Yo voy a ir contigo ahora. Yo voy a ir contigo ahora. Oye, tú vas a ir contigo ahora. Es un ladronazo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué ladronazo? Yo voy a ir contigo ahora. Tú no me conoces a mí oíste. Tú verás ahora contigo voy a hablar yo. Tú verás. Oye mi amor ese primo tuyo no me conoce a mí oíste. Es un babo así no voy a decir nada. No, él no sabe por lo que yo doy oíste. Nada más te digo así. Tienes que te pongas por la paquete y voy a que lo busquéis. Tío. 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 Toma ahí ven. Hola. Tío. Tío. ¿Quién que me llama? Venga acá para decirle algo. Oye, tú no comas tranquilo. Oye, la hija es suya. Yo la vi allí con hermano Camino. Con un delincuente ahí. ¿Cómo hermano Camino? Sí. ¿Pero con quién? Con un delincuente ahí. ¿Pero con dónde tú la viste? En la escalera allí. ¿Cómo que tú la viste en la escalera allí? ¿Tú estás loco? Sí. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¿Cómo así viejo? Con la hija mía allí. Quiero ver cómo tú permites eso viejo. ¿Cómo la viste? Para allá, vea. ¿Pero para allá dónde? En la escalera allí. En la escalera allí. Vamos. Pues sí, mi amor. Yo quiero formar mi familia y conto contigo, ¿verdad? Seguro de todo lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo no hubiera estado aquí contigo. Si no hubiera sido así, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Ay, qué bonito. ¿Qué? 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 Tranquilo. Tranquilo. Mira. Vamos a hablar tranquilamente. Mira. Oye. Oye. Tranquilo. La última. Oye, cuando te voy a ver con la hija mía. Oye, cuando te voy a ver con la hija mía. Ya, pero no. Escúchame. Te voy a romper la cabeza. Espérenme. Vení ahí. Coño. Yo voy a jugar con aquella ahora en la casa. Te voy a salvar. Te voy a volver aillar tuDR. ¡Vamos! Yo te dije cómo lo hiciera, si tú no lo haces así, te va a salir más. Porque tú sabes que eso se calcula y uno trata de hacer lo que no hay para hacer. Papi, mira, el papá de la novia mía frenó con cinco de la familia de él. ¿Ves? ¿Cómo así, cómo así? Pero mira, como yo todo el dueto rojo, vamos a darle programas a esta gente. ¡Voy, voy, papá! ¡Voy, papá! ¡Voy! ¡Ve acá, ve acá! Esa es la última vez que tú vas con ese tipo. Pero, ese es el novio mío, papi, dime. Que esa es la última vez que tú no tienes novio, tú no tienes la paterna y novio. Que esa es la última vez que tú vas con ese tipo para que yo no tengas problemas, oíste. Porque tú no tienes nada para tener novio, tú estás loca, ¿eh? Prende tu día primero, a la segunda vez que vas con el novio. Este primo, esto es lo que hemos hablado, ¿eh? Se calla la boca, se calla la boca. Se calla la boca, que sabes que donde tú vas con ese muchachito, ¿qué le vas a pasar? Y a ti tú verás también lo que te vas a pasar, ya lo sabes. No quiero ser un muchacho. Ustedes días ahí, ¿están bien? Venga, papá, aquí es que él vive, venga. Deja llamarse, vos ahí. Porque es un león, hay un león, cuidado si lo muerde. ¡Voy! Venga, venga, usted es un león, le traje al papá mío, busque a los otros cinco que me di en golpe con usted. ¿Cuáles cinco, muchacho? Tú estás loco. ¿Qué fue el papá de los cinco? No, 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 espera, tampoco así, deja tu relatoría. Deja la relatoría de que salga fuera. Ahí está con la hija mía, sentad allí los calones. Venga, león, venga, pelear, venga. ¿Cómo que pelear? Le traje ahí para echar al niño, fue, que... ¿Qué fue lo que pasó con el muchacho? Espérate, háblesele eso, por favor. Tengo unos cinco, yo los zapatos que están con la hija mía allí. Y tú sabes que si usted tiene una hija hembra, tiene que ponerse en mi lugar, ¿cómo va a estar con mis hijos que ni trabaja con un vago? Sí, también yo entiendo esa parte. Es verdad que sí, porque usted está cuidando a su hija. Pero recuerde que la perra que tiene que pagarle es usted, porque los perros me andan sueltos. Es que no, que perros andan sueltos, que es hija mía, yo tengo que cuidar de los míos, por eso tengo que pagarle, tengo que andar con mis hijas. Y por eso no hablan mucho, ven, los trompas, ven. Ven, 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 ven. Ven, oye, mírame, los problemas no son buenos, oíste. Por eso, ay, porque... Oye, lo que hay, si tú vas a ponerle la mano al muchacho, vamos a tener problemas serios, tú y yo. Ah, ¿cuál es el problema? A los que tú quieras. ¿Por qué no ustedes quieren? ¿Sabes? ¿Por qué tú quieras? Papi, cuidado, yo. Papi, ustedes regalamos, papi, de estos muchachos. Ay, Dios. Es un cuchillo que vamos a buscar, yo agarro a los pies y de la barra a todas las cabezas. ¿Por qué no ustedes quieren? ¿Por qué no ustedes quieren? Hablando se entiende la gente, lo quiero que no les han entendido. Sí, sí, pero lo que pasa es, ¿cómo le van a caer cinco a un niño? ¿Qué cinco? Fui yo solo y no caí tampoco. Yo no tengo la hija mía, oye, pequé. Oye, lo que pasa, mira, los muchachos quieren. Ellos están esos, entonces vamos a aceitarlo en tu caso. No quiero esa relación, mi hermano. No quiero esa relación. Tranquilo. Si me van a dejar ahí, no quiero esa relación, mi hermano. Vámonos. 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 No quiero esa relación, adiós. Tranquilo, papi, vámonos. 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 Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Tú tienes que estar buscando problemas. Vamos a ganar acá. Pero ¿y qué, papi? Vámonos, venga. Siempre, siempre. Dime, ¿y qué? Dime, ¿qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Dime, ese muchacho, ese muchacho no es de nada. No te quiero ver un tanto con ese muchachito que no me gusta. A mí no me gusta la gente que no trabaja y no tenga un futuro para ti. No, pero que nadie es perfecto, nadie es perfecto. Sígueme estudiándote. Porque cuando tú seas una mujer ya profesional, que te gradúe, que puedas tener novio, tú vas a tener novio. Ahora yo no quiero que te revés con novio. Está bien. Evíteme un problema mío. Está bien. Evíteme un problema mío. Está bien. Dicen, en la calle, lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Dale tú para la casa? Vamos allá. Estos muchachos nada más buscándole problemas a uno. ¿Qué pasó? ¿Estoy bien? Sí, fui y le dije a él que yo no acepto que nadie puse a los hijos míos. Claro, vieja que uno es el que le da la mantención. ¿Cómo viene a meterle presión a mis hijos? Claro, entonces viene este tigre a acelerar. ¿Es el que hizo acelerar? ¿Y cuál es la chamacita? La hija de Lulo. ¿Lulo? Sí. Tiene que tener cuenta, Lulo está ahí mal. Pero Lulo me saca una pita y se la voy a comer porque tú estás loco. Yo no soy muchacho. Claro, mi vida es mala de bebé, viejo. La vida es mala de bebé. No voy a evitar los problemas. Que después... De otra manera. No, está bien. Yo voy a hablar con el hijo mío para caimarse las aguas. Porque yo sé que al final es el que le está cayendo atrás a la muchachita. Lo mejor es que haces. Hablamos entonces. Ya me bajas aquí a la Petrona. Ya me bajas a la casa. Ahí sí tengo un dulce de los muchachos. Está todo. Ya me bajas, ya me bajas.